¡México! 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 ¡Qué cosa! Me llegó profundo, profundo. Hoy es el día, hoy es un día muy especial. Quiero mandarle a toda la gente, a esas cabecitas blancas, un saludito en casa. ¿Por qué? Porque hoy es el día del abuelo. Mucha gente me felicitó, pero yo nunca fui abuela. De hecho, yo quería que mi hijo tuviera los martíles bien apretados y lo mandé a estudiar a Estados Unidos. Y cuando regresó le dije, ¿cómo te fue? Y él me dijo, muy bien. Y le dije, hable como hombre. Y me dijo, me fue muy bien. Deja de invitarme, cabrón, le dije. Feliz día del abuelo. Pero ya las abuelas ya no son de cabecitas blancas. Y deja de eso, muchas ni se acuerdan. Exactamente, pero aquí no hay abuelos todavía. Aníbal un poco por su actitud, pero fuera de ahí. ¿Verdad, Aníbal? Sí, pero un abuelo feliz. ¡Ay, qué feliz! Es abuelo de cuento. Bueno, hoy hay un abuelo, un abuelo, mi padre, Héctor Santiago, que nos ve a 11 mil kilómetros de distancia. Aprovecho al abuelo. Ay, no. Y darle un saludo. Y entonces yo también a mi mamá que nos ve desde Sonora, que también es una gran abuela. Gran abuela. Pero ya acabaron con sus nacadas. No. Yo porque ya no tengo abuelita, sino también. Yo nunca tuve abuela. Bueno, resulta... Qué poca abuela. Mi madre, ¿no? Resulta que las decretaría. Mi madre, ya quisiera. Madre, tengo y mucha. Y nos está viendo. En este momento. Además. Su madre, su madre lo único decente que tiene ahora. ¿En serio? Sí. ¿Tú no toques esa tecla que a tu mamá yo la traigo en sí? Es verdad. Tú tendrás, tú tendrás madre, pero no tienes madre. ¿Y eso qué significa? Tienes mamá. Pero no tiene abuela. Pero no tienes madre. ¿Por qué no tengo madre? Ni sabes la diferencia. Bueno, ¿qué te parece si vamos a la nota? Usted tuvo madre. La secreta. ¿El disco ya lo tendrá Tura? No lo sabemos. ¡Ay, doña Tura! ¡Tura! 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 ¡Qué bonito detalle! ¡El bonito recuerdo! ¡Para la damita, el caballero! ¡Miré sus CDs personalizados! Yo le dije el otro día que yo el mío sí lo quería. Y lo haya vendido a retear tus suyos. ¿El mío? Sí. Entonces al floor manager quería de ustedes. A ver, a ver. ¿Usted ha hecho unos CDs? Personalizados. Ventajosos. Que lo único que busca con su trabajo compilatorio es humillarnos. No, 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 no. Claro que sí. Identificarnos. Aquí está el suyo. No, yo no lo quiero, miñatura. ¡Legáleselo a su familia! ¡No! A ver, a ver, ¿qué dice? ¿Qué dice? No, a ver. Y Shell tiene uno. Y Shell tiene el suyo. Léalo. A ver, Y Shell. Tura, es que es como el psicoanálisis de Tura. Así te ve Tura. Coqueta. Coqueta, coqueta. ¡Ey, güera! ¡Ey, güera! Tienes razón. ¿Qué es esto? ¿La yaque? ¿Cómo que qué es eso? ¿La yaquecita? ¿Qué es la yaque? ¿No sabes la que es la yaquecita? No. Cántesela. ¿Cuál es la yaquecita? ¡Ay, yaquecita! ¡Ay, yaquecita! ¡Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita! ¡Qué asco! Bueno. De Valentín Elizalde, buenísimo. Rolling in the Deep. ¡Ah! La versión de Lisbega. ¡Qué caro! ¿Cómo? Porque es nacional. En serio. Usted no tiene madre. Páseselo. ¿Lo vas a comprar? 375. Sí. Me agrada. Pues qué caro, eh. Nos está viendo la cara. Oiga, pues ¿saben qué? ¿Vieron? 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 Es el bloque... ¿De qué dijimos? De la cultura. A ver, venga, doña Tura. Este es el bloque de la cultura. No es el bloque... Fíjese que no... Tura es cultura. No. ¡Tura es cultura! No. La música es cultura. ¡Lléveselo! ¡Lléveselo! Pero es el bloque de la cultura, no de la bendiga. No, pero la cultura también es música de la cultura. Usted le dio el diccionario. Todo esto es cultura. A ver, escuchen. ¿Saben qué?